Hola, hola, ¿cómo están mis mujeres preciosas? Bienvenidas a mi canal, su canal, mi nombre es Lady y me presento para las chicas que no me conocen y pues en esta ocasión les traigo por fin la reseña del producto de Bisú que ya les había estado prometiendo en videos pasados Bisú es una marca mexicana, entonces algo muy bueno para seguir apoyando a esta marca y para que este video no sea tan largo, vamos a comenzar con la reseña mi reseña va a ser 100% honesta, les voy a decir lo que yo pienso y pues sí, vamos a comenzar Y bueno pues para comenzar este video obviamente les tengo que decir el tono que estoy utilizando y es el 01, es un polvo translúcido y esto quiere decir que se adapta a todas las tonalidades de piel y algo muy bueno es que a la hora de sacarte fotos no se va a ver el polvo porque hay unos polvos translúcidos que te lo aplicas, lo barres y en el espejo no se ve pero a la hora de tomarte fotos con flash se ve la marcota entonces es algo muy muy bueno para este polvo translúcido yo ya lo llevo calando, ustedes han visto mis tutoriales muchos muchos días, mucho tiempo y no me ha dado esa molestia en absoluto tengo otros polvos translúcidos que a la hora de tomarme fotos con flash se ve el producto y este para nada lo siguiente es que este polvo pues es para todo tipo de piel ya sea seca, mixta o grasa mi piel es grasa, desde ahorita les digo mi zona T es la que más sufre de esto y lo soluciono sin ningún problema con el producto me gusta mucho llevarlo en mi bolsa para mis retoques cuando me comienzo a maquillar y tengo que sellar mi corrector lo utilizo, antes utilizaba la esponjita y me gustaba, me gusta mucho el resultado pero ahora lo que estoy haciendo es pasar una brochita suelta por el producto comienzo a sellar mi corrector a toquecitos y después pues lo barro y la esponjita ahora la dejé para mis retoques cuando estoy en la calle, cuando pues haces tus cosas que sudan te comienzo a salir un poquito de grasa, entonces lo que yo hago para combatir esto es tomar la esponjita, unos toquecitos y comienzo a aplicar el producto donde veo la grasita a toquecitos y aquí voy a hacer un paréntesis porque muchos de ustedes me dicen que al hacer esto lo único que estoy consiguiendo es tapar mi poro y esto me va a ocasionar un problema de acné y para todas esas chicas les quiero decir que yo esto llevo haciéndolo años y nunca he tenido ningún tipo de problema por hacerlo, al contrario no me gusta mucho y es por eso que lo hago, el efecto que me deja es bien bonito, retira obviamente pues la grasita y me deja acabado mate y como piel de porcelana muchos de ustedes me recomendaron las toallitas de america y creo que si las que te las pones y te quita el brillito pero que creen que a mi esas no me funcionaron porque a la hora de hacerlo siento que se lleva mucho producto y hace que esta zona se vea como dispareja al resto del del maquillaje y no me gustó entonces dejé las toallitas pero no porque a mí no me gustaron quiere decir que no son buenas, son muy buenas porque he visto que a otras chicas les funciona pero a mí en lo personal no me funcionan entonces lo que yo hago es lo que les acabo de mencionar para retirar el brillo de mi rostro paso la esponjita y listo solución y esta esponjita la lavo una vez por semana para que no se llene pues de bacterias y pues si para seguir utilizándola lo siguiente que les quiero mencionar del producto es que no es de esos tipo de ese tipo de polvo que a la hora de aplicar te lo pasa un ratito y te deja como las marquitas pues naturales que tenemos las arruguitas no como que las rellena y hace que la piel se te vea como toda lisita y es algo que a mí me encanta también algo que me gusta mucho de este producto es que puedo utilizarlo para hornear mi maquillaje o sea no nada más lo utilizo para sellar sino también para hornear tomo la esponjita y aquí si aplico mucho 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 producto lo paso en la zona donde quiero pues hornear mi maquillaje lo dejo por ahí un rato y después con una brochita suelta lo retiro y el acabado es oh dios mío increíble pero esto solamente lo hago cuando tengo un evento porque siento que el acabado que te deja si es un poquito pesado si es como para estar más en movimiento sacándote mil fotos y ya para acá y te quieres ver muy muy bien entonces esto solamente lo hago para los eventos para el día a día ustedes ya lo han visto mi sonata toquecitos mi corrector y listo y muchachas digo mucho muchachas y chicas yo no he tenido ningún brote con este producto y yo la verdad que tenía miedo porque a mí con cualquier cosa me salen granos y yo antes utilizaba más polvos sueltitos sentía que era como menos pesados es que un polvo compacto siento que tiene mucha cobertura no sé era imaginación pero vi tantas reseñas tan buenas de este producto que dije vamos a probarlo a ver qué tal vamos a probarlo y pues si me encantó como pueden ver ya tengo un buen tiempo usándolo no me ha sacado ningún tipo de brote entonces se acaba este y voy por el que sigue de hecho ya me ordené el tono 04 de esta línea en tonos en subtonos amarillos que ustedes me recomendaron si quieren comprar algún producto de visu vayan directamente a la página que quita información les voy a dejar el link directo o por aquí les escribo como es que tienen que buscar la página visu.com.mx y listo el producto les llega hasta la puerta de su casa algo muy bueno para aquellas chicas que no tengan donde comprar el visu cerca pues en línea lo de hoy muchachas compras en línea para que termine esos vídeos siempre se me olvida decir algo porque estoy como que a ver que 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 más puedo decir de este producto que he visto si andan en busca de un polvo un compacto que no sea tan caro pero que sea muy bueno este de verdad que les va a fascinar mucho 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 y pues bueno como les dije en un inicio esta reseña era así bien cortita hay puras cosas buenas que hablar de este producto por supuesto que lo recomiendo si andan en busca de un polvo compacto de verdad que este es para ustedes antes de despedirme a ver cuéntenme en acá abajo en los comentarios si ustedes lo tienen si les gustó o si no les gustó porque no les gustó a ver ustedes platíquenme platíquenme qué es lo que está pasando con este producto a mí la verdad es que me tiene enamorada pero bueno yo me despido las invito a que me sigan en facebook bueno que le den like en facebook a que me sigan en instagram y por supuesto les invito a que se suscriban muchachas suscríbanse a este canal de mujercitas bellas y pues ya por último las invito a que también vayan y se suscriban a nuestro canal de blogs por allá les subimos un pedido todos los días yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo bye